Vale, pues lo dejamos por aquí el otro día, estábamos en la cueva, llegué a capturar a cadabra, es que no lo sé, eso es una cosa que, mira, sí, tengo cadabra, vale, capturamos al cadabra, entonces no voy a centrarme en capturar, sino en avanzar, y a ver si, vale, va a ser por ahí abajo, seguro, y a ver qué pasa aquí, si conseguimos detener al Team Rocket y... Y a ver si podemos capturar a Mewtwo, que no sé si podremos capturarlo, si capturamos a Mewtwo, yo creo que lo vamos a meter en el equipo, ¿no? De hecho he estado pensando, ya que estamos aquí al lado de Ciudad Celeste, buscar dónde están los Pokémon que te piden para tradear, y es verdad que el Fleshinder está bastante bien, bueno, el Talonflame, que ha evolucionado, está bastante bien, pero me gustaría tener algo más potente, y he pensado en un Charizard, la verdad, no sé si pillarme un Tiplosion, porque lo podemos cambiar con el de Alola, y me parece guay la combinación de fuego y fantasmas, la verdad, esta parte ya la hicimos, ¿no? Vale, sí, ok, claro, subimos por aquí, no, ¿subí por aquí? Ah, no, viene por aquí, ¿no? Esto lo hicimos, creo que sí, ahí están, está azul, y tenemos que buscar la forma de llegar allí, que va a ser desde aquí, seguramente, pero hay que pasar por aquí, ¿pero cómo llego yo allí? Claro, tenemos todos estos cristales aquí entorpeciendo un poco, bueno, vamos a ver, mira, aquí otro cadabro, hostia, no sé si pillarlo, ¿eh? Lo pillamos por si acaso, el regularcillo, el que tenemos, y así tenemos más opciones, y nos quedamos con el que sea más bueno, yo creo que, ya que ha salido, va a ser lo mejor, ¿no? Vale, no, no quiero poner el apodo, no, no quiero, vale, pues vamos a hacer eso, ¿eh? Voy a ver si podemos ir por aquí, porque esto, seguro que tienes que poder ir por algún sitio y dar la vuelta, porque yo vine por aquí abajo, ¿yo vine de ahí? Es que yo he dado varias vueltas, vale, por aquí se puede ir, y aquí hay una zona que baja, vale, pues vamos a vencer a esta, a ver dónde podemos ir, vale, pero no, bastante regular este, para bicho y tal, el Talonflame va bastante bien, ¿no? Lo voy a cambiar. Asi Dominguero, muy buena David, tío, sí, efectivamente, ¿qué tal tío? Bienvenido. Vamos a, vamos, me quiero pasar, no sé si hoy, hoy no me lo voy a pasar, pero entre hoy y el próximo streaming, que será el del martes, espero pasarme el juego ya, tío. Tengo ganas de empezar otras cosillas, además he estado probando esta mañana la capturadura de, para jugar a la Switch, los juegos y tal, y ya la tengo configurada, simplemente tengo que probarla un poco, que no la he llegado a probar, pero que no he jugado a otras cosillas, tío. Por cierto, me tengo que mirar lo que me dijiste, es que esta tarde, como he estado editando los vídeos, que he tenido que subir todo lo del jueves, que no hice nada el viernes y el sábado tampoco, y no he mirado lo que me pasaste, de los enlaces estos de IA y tal, le echaré un vistazo. Vale, vamos por aquí, ¿no? No, era por aquí justo. Hay que entrar por aquí. Vale, pero si estoy bajando al mismo sitio todo el rato, ¿no? Creo que sí. Creo que esta lleva al mismo sitio. No, 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 no quiero. Vale, ¿por aquí? Entonces, si me lleva al mismo sitio todo el rato... Es que yo estoy confundido, tío. Esto tiene que ser... Joder, me atrapó. La campanilla esta de Japón, tío. Vale, vamos por aquí. Tiene que haber alguna zona donde tú puedas ir hacia el otro lado. Que va a ser por aquí, yo creo. Tío, otra campanilla de estas, tío. Este es el Pokémon. Me recuerda un montón. Bueno, que yo creo que están basados en eso. Es muy parecido al tema de los deseos estos que tienen en Japón. Pero sobre todo me recuerda a lo que pones en los bares o las tiendas o lo que sea para ver si entra la gente o no. Vale. Bajo. Por aquí no es... Esto es como una especie de laberinto, pero tampoco es tan 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 loco, ¿no? Tengo que entrar por ahí. Así que seguramente por aquí sí que puedas, ¿no? Por aquí no puedo. Vale. Ahí no he entrado. Vale. Y por aquí se llega desde aquí. Vale. Ahí tengo una cueva. Puede ser esa, ¿eh? Esta puede ser la que estamos buscando. Vale. O no. No sé. Voy a nadar un poco. A ver. Si es que es por aquí. Pero me suena que no. No. Estoy volviendo al mismo sitio. Es como que parece que es más grande de lo que es realmente, ¿no? Porque aquí sí que podré bajar para coger esa Poké Ball. Que no sé qué tendrá. Que seguramente tenga alguna MT o alguna movida de estas. Pero... Vale. Si no puedo ir por aquí. Tengo que poder ir por aquí. Vale. Este no lo he vencido. Vale. Vale. Tiene que ser por aquí. Porque esta creo que es la única parte que me falta ya por mirar. Vale. Otro tipo bicho eléctrico. Me cruje. Vale. Tengo que cambiar. Vamos a cambiar al Talon Flame. La verdad es que el Talon Flame para estos 2, 3, 4 últimos combates que no están... Claro. El eléctrico, tío. Estaba diciendo que no iba a venir bien. Pero no. Porque acabo de cagar la que flipa. El Hidmonchan sí que puede venir bien. Aquí. Si no saca el Gastrodon... Mierda. La estiliando, ¿eh? La estiliando por darle a la C rápidamente. Voy a sacar el Gastrodon. Que este sí que es verdad que como es inmune al rayo... Le mete un rayo hielo, ¿no? Sí. Por el bicho. Y el eléctrico... La bomba fango. Pero creo que es inmune por el... No lo sé. Voy a darle a esto que sé 100% seguro que es súper eficaz. O eficaz, al menos. Vale. Pues bomba fango. Un Gerrado. Vale. Volador. Esto no le va a afectar. Una putada. Pero sí le va a afectar el rayo hielo. Puede que sí, ¿no? Vale. Sí está subiendo el ataque. Este pegaba unos mordiscos potentes, ¿eh? El Gerrado. Vale. Este ataque mete un mierdón. Bomba ludo. A ver si lo enveneno. Se está subiendo el ataque y me va a reventar, ¿eh? Vale. Envenenado. Perfecto. Espero que no se siga subiendo el ataque porque si no me cruje, ¿eh? Ráfaga de escama. Vale. Y se sube la velocidad. Hijo de puta, ¿eh? Vale. Pero se ha bajado la defensa. Aunque, bueno. A mí no me afecta mucho. Vale, pues me lo va a matar. No pasa nada. Yo creo. Porque voy a sacar ahora... No, sí que pasa, ¿no? Sí que pasa porque tengo a estos tres debilitados. Y la verdad es que no me gustaría que me lo matase. Así que voy a meterme un... Una poción máxima, ¿no? Yo creo que demasiado. Tengo que tener por aquí una limonada. Efectivamente. Me tomo la limonada. Y con el veneno yo creo que muere, ¿eh? Si no me mete siete veces con esto... Tío, es que es un cabrón, ¿eh? Vale, pues no se va a morir. Me lo voy a tanquear con otra limonada. Venga. Pero no tuvo ningún efecto. Mierda, tío. Otra vez me... Es que no guarda. No me está guardando la última opción que hice, tío. Estoy acostumbrado a que te la guardes. Y no te la guardes ya una mierda, tío. Vale. Este me va a reventar. O sea, de tipo bicho. A no ser que yo sea más rápido que él. Por la planta, ¿no? El pulso dragón quizá le meta bastante. A ver si lo mato. Alto voltaje. No me quita mucho. Vale, perfecto. Soy más rápido que él. Le voy a meter una... Energy Ball ahora mismo. Y ahora los voy a curar a todos. Que creo que tengo para curar focabiales. No sé cómo lo dejé la otra vez. La verdad es que he dejado el equipo bastante tocado. Y me gustaría curarlos, tío. A ver, estos eran objetos claves, ¿no? ¿Cuántos me quedan? Dos. Va, de sobra, tío. Vale. Sí, sí, sí. De hecho, aquí viendo lo que me está saliendo, Pikachu no es mala opción. Lo que pasa es que voy a sacar al Gastrodon. Por si se puede tanquear algunos golpes y tal. Vale, esta vamos a huir. No me interesa mucho pegarle, la verdad. ¿Me querés dejar? Premonición. Hayo hielo. ¿Ves? Es que no guarda, tío. Es lo de antes. No guarda. No conseguiste escapar. Vale, no me deja. Pues nada, pues le metemos aquí... Anticura. Vale. Un surf. Vale. Pues otro surf. Venga, lo dejamos ya... A ver si nos deja, tío. Puedo avanzar. Vale, yo creo que es por aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? De que eso va a ser por aquí. Sí, mírala. Esta va a ser la del combate. Míralo. Ahí está. Vale, vamos a guardar. No sé a quién me enfrentaré de los dos, ¿eh? Unos de tipo planta y otros de tipo fuego siniestro. A ver qué dice Azul. Es imposible que me esté saliendo todo tan mal. No soy capaz de derrotar ni tan siquiera a estos dos me quetrece. ¿Eso es todo lo que puedes ofrecernos, chaval? ¿Qué te pensabas? Nadie puede con el poder combinado de los comandantes del Team Rocket. Pero ahora haremos un combate doble, ¿no? No. Esto aún no ha terminado. Volveré a aguantar todos los días hasta que consiga venceros. ¿Os ha quedado claro? Esto aún no ha terminado. ¡Oh, y viene hoja! ¿Estás bien azul? Nosotros te ayudaremos. ¡No! ¡Quedará otra! Es muy cabezón, ¿eh? Pero qué mediris está picada ahora. ¿De qué sirve seguir si me tienen que ayudar? Soy un aspirante que participará en la liga Pokémon. No, si no puedo superar un obstáculo como este, significará que soy un farsante y que ya me puedo volver a casa. Y si algún día mi abuelo nos necesita para alguna otra cosa, probablemente querrá contar con Matt o contigo. Pero yo quedaré relegado al papel de Segundón. Es tontísimo, ¿eh? Es que es muy tonto, ¿eh? Creo que ahora ya empiezo a entenderte. Escúchame bien, azul. Y limite una hostia. No tienes que demostrar nada a nadie. ¿Te enteras de una vez? Eres muy fuerte. Nos ha quedado claro. Lo sé yo. Lo sabe Matt. Lo sabe el profesor Oax. Pero ahora necesitamos que te centres. Necesitamos tu fuerza para vencer al Team Rocket. No podremos lograrlo sin ti. Eres una pieza fundamental. Supongo que por primera vez no pasará nada. Podríamos combatir juntos, Oax. ¡Ay, combate en ellos! Bueno, ¿qué? ¿Habéis terminado ya con las pamplinas? No, ahora es cuando empiezas. Os vamos a dar hasta en vuestro carnet de identidad del Team Rocket. Esto es que no berrota el drag. El 001 no. Eso lo sabemos. Matt, tú sigas adelante y encuentras a Giovanni. Vale. Ah, vale. Genial. Vale. Pues nosotros nos enfrentamos contra Giovanni. Que seguramente... Uh, un Wobufet. ¿Y este? Oli. Este Wobufet ha aprendido enfermería Pokémon. ¿Quieres curar? Yes. Esto me raya un montón, tío. Lo de que un Pokémon ha aprendido enfermería por la cara y de repente te cura. Es como un poco rato. Pero bueno. Está bien. Vale, por aquí no podemos pasar. Tengo que buscar lo de la escalada esa que no sé dónde se consigue, tío. Supongo que nos lo darán más adelante. ¿Este es Giovanni? No, no. No, este no es. Este es Elite Rocket Víctor. O sea que estos ya son altos mandos de... Oye, pues ni tan mal, ¿no? ¿No le afecta Bomba Fango o sí? Por ser acero. Es que no lo sé, tío. Eso me raya. Me confundo, tío. Creo... Creo que sí le hace daño. Efectivamente. Porque el acero sí que es verdad que es inmune a los estados de tiempo, de tormenta y cosas de esas. Y por eso me rayo. Porque a veces digo, tío, ¿será o no será débil? Y me confunde bastante, tío. Me confunde bastante. De hecho, voy a bajar esto un poco. Aquí. Vale. Vale, nivel 61 ya, ¿eh? Un Speon psíquico. Pues... Pues... Pues este mismo, ¿no? Yo creo que... Le vamos a pegar directamente con Sur. Que pega bastante. Este se lo va a tanquear más o menos... Bueno, más o menos bien. Y le acaban de reventar. Pensaba que se lo iba a tanquear mejor. Pues creo que voy a cambiar, ¿eh? Speon psíquico. El Tincatón, ¿no? O ya me estoy confundiendo otra vez. Psíquico. Vale, sí, efectivamente. Pero creo que es por el hada. Si mal no recuerdo. Que es fuerte. O el acero, creo. Creo que era el acero. Puede ser. Mira que lo vimos el otro día. No, es el hada. Vale. Bueno, lo he derrotado. Ya está. Pues ya estoy para curarlos otra vez, tío. La verdad es que meten bastante. ¿Qué movimiento, eh? Contraataque. No, no me interesa. Efectivamente. Contraataque no está mal. Con el brazal que le tenemos puesto. Puede ser interesante. Pero tampoco creo que sean muy necesarios. La verdad. Voy a curarme. Quiero dejarlo curadito. Este no está tan mal, eh. Acero, roca, está bastante bien. Lo que pasa es que es bastante débil a... Pues no, ya tenéis que curar otra vez. Es bastante débil a tierra, tío. Y a agua. Y a fuego creo que también, ¿no? Es que es la putada, tío. Que también puede ser débil al fuego por el tema del acero, ¿no? No son tan buenas estas combinaciones. Hay combinaciones muy locas, tío. Por ahí. Que la verdad es que están bastante bien. El tema de cuando me hablaste y el otro día del Pokémon Fusion y todo eso, tío. Me dieron ganas de probarlo simplemente por ver las combinaciones estas tan locas que se pueden llegar a hacer. No, no quiero curar. Ya me las curó. Que se pueden hacer combinaciones loquísimas, tío. Y lo estuve pensando y que además los ataques y todo se pueden combinar. Y es como una locura, tío, de las fusiones estas. Y yo creo que eso puede estar guapo de jugarlo en un futuro. La verdad, le quiero dar. Ahora mismo no, porque me quiero pasar este y luego seguramente pasemos a otro. Estoy pensando todavía, no sé a qué juego vamos a jugar después de este. Minecraft le queda también una semana, yo creo. Al final, porque tengo bastante contenido todavía. Pero he ido avanzando con el tema de la granja. Ya lo veréis mañana. ¿Qué estás haciendo ahí? Unas cuantas cosillas. Hielo, tierra. Hielo, tierra. Pues es muy bueno esto, ¿no? El talonflame contra este tío. Le hace counter por todos lados, ¿no? Vale, saña. Joder, tío. La hostia puta como mete. Eh, nitrocarga. A ver si aprende un ataque bueno de tipo fuego. Golpe crítico. Es que pega poquito, ¿eh? No me hará saña otra vez. Tío, ¿por qué mete tanto la mierda esa? Mete un montón, ¿eh? Vale, pues... Ya estoy para curarlo otra vez. No, pero no me voy a curar. Me queda un pokevial. Y hasta que no consiga llegar a Giovanni no me cura. No curó todos los pokémonitos. Eh, voy a cambiar, sí. Eh, vamos a poner a Heimon-chan mismo. Eh, vale. Sí, efectivamente. Podría haber puesto... ¿Qué le podemos meter? Un puño de hielo, ¿no? Esto siempre entra bien. Puño de drenaje. Ah, pues mira. ¿Le afecta la lucha a Fantasma? Creo que no, ¿verdad? Eh... Pues le voy a meter puño trueno, ¿eh? Poster Ghast. ¿Qué ha pasado? Ha dicho algo del objeto. No lo he leído. Y mierda, tío. Vale, me está metiendo un montón de ataques de tipo... Voy a sacar al Executor, creo. Voy a sacar al Executor, sí. Puño de drenaje. Va a secura. Yo creo que con... Vale, casco dentado. Es que es muy bueno el casco dentado. Pulso Dragón, ¿no? De hecho, estoy pensando en cambiarle... Porque el Gastrodón sí que me gusta. Y estoy pensando en cambiar alguna que otra estrategia con él. Y en vez de ponerle el casco dentado a este, ponérselo al Gastrodón. Subirle a Defensa. Y jugarlo a Tangy. Que creo que puede ser incluso mejor. Vale, espérate. Que no es por aquí. Es por aquí. Que es como yo creo que se debería de jugar, ¿no? Además, Borja el otro día me lo comentó. En el directo. Me dijo que normalmente se juega bastante Tangy. Lo estuve pensando y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Más PP. Vale. Perfecto. Vale. Ah, hostia, tío. No me jodas que está la... Pesa esta de tipo hada aquí, tío. La... He estado viendo... He estado res... O sea... A ver, lo diré. He estado viendo los vídeos de... Vamos, de la otra vez. Porque he estado haciendo los shorts y todo eso. Entonces, pues, me los vi viendo así un poquito. Para ver las cosas que tenemos y tal. Para hacer los shorts. Y he estado viendo lo de Shurin... Shuria, ¿no? Se llama. Y... Tío. Es... Es que, tío. Es un canteo. Está loquísima esta, ¿eh? ¿No te parece que en esta cueva es super mega chachichipiruli? Mirar todos esos cristalitos que brillan. Pero al momento de paraíso. Jejeje. No puedo dejarte pasar. El jefe Giovanni ha puesto mucho cariño en este plan. Si sale mal, se pondrá muy triste y llorará. Y si él se pone a llorar, yo también. Buah. Es que soy muy empática con las emociones de los demás. Y nada más. Esta vez no combato sola, ¿eh? Me he traído a mi amiguito conmigo. ¿Quién es su amigo? Recluta de élite. Y suspira, ¿eh? Podemos empezar cuando usted quiera, comandante Shuria. Hostia, tío. Es que esta música es epiquísima, ¿eh? Es que está increíble, tío. Es que está increíble, macho. Buah, chaval. Vale. Vale. Voy a hacer bomba lodo al Yiglituf. Diría, ¿no? No. A ver. Tincato, no. Gastrodol. Luchar. Bomba lodo. Sí. Y este, ¿qué le debería de meter? ¿Cabeza hierro? Martillazo. Carantoña, no. Martillo dragón. No, porque esto lo hace con un teradragón. Yo creo que martillazo va a ser lo mejor, ¿no? O mi tele... Es que creo que voy a hacerle foco a uno. Directamente. Voy a hacerle foco a este. Vale. Súper eficaz. Carantoña. Me va a quitar bastante. Porque ese ataque mete un cojón y medio. Vale. Rayo. Bomba lodo y se va para el lobby. Ok. Se cura. Ahí está. Es poquito lo que se cura. Qué bonita está la animación, ¿eh? Vale. A ver qué nos saca. Vale. Lucha. Habría que hacerle foco con el gastrodón a este de aquí, ¿no? Habría que hacerle foco. Porque el veneno le va a pegar bastante. Y luego con cabeza de hierro. A ver es que si le pego a este con cabeza de hierro. Es bastante fuerte, ¿eh? Mete duro, ¿eh? El tingkatón suyo. Debería de quitárselo rápido. Cabezas de hierro. Ahí está. Golpe crítico. Genial. Carantoña. Me lo mato, tío. Mi gastrodón. No. Gastrodón, tío. Confiaba en ti. Bueno, no pasa nada. Vale. Desarme. No es muy efectivo. No pasa nada. Me ha quitado resto. Es una putada, la verdad. Podría sacar a Pikachu ya, ¿no? Y le metemos un rayo. Porque puedo coger, hacer la mega evolución y meterle un puño trueno a esta. Y quitarme lo del medio ya. Sí. Y como sé que eso lo va a matar directamente, le voy a meter un cabeza de hierro a este. Vale. La otra cae seguro 100%. Ahí está. Perfecto. Vale. Ha subido el ejecutor. Cabeza de hierro. Ha retrocedido. De puta madre, chaval. Vale. Tenemos este que es hielo. Dependemos de seguir haciendo el foco a este de aquí. Y quizás Carantoña. Es que el siniestro era fuerte contra la hada. ¿Puede ser? No lo recuerdo eso, ¿eh? Voy a probar a hacerle Carantoña. ¿Está jumbrido? No. Vale. Esto es lo contrario. Adam es fuerte, ¿no? Vale. Carantoña. Ahí está. Vale. Como el tincatón es bastante lento, debería de haberle pegado al otro. Pero bueno, ya no hemos quitado otro. Vale. Este ya está en Mega. No sé. Este bicho fuerte, ¿eh? El esmaidible este. Madre mía lo que mete. De hecho, le voy a meter con placaje eléctrico directamente. Y creo que vamos a ir con... Cabezas... No. Voy a ir con Carantoña. Porque creo que lo va a matar, ¿eh? El Pikachu. Con la Mega. Le hace súper eficaz. Y le voy a hacer una Carantoña a esto. A ver si no es mucho más rápido lo otro. Vale. Aquí. Le mete. ¿No le hace súper eficaz? Joder. Pues le ha quitado poco, ¿eh? Pensaba que le quitaría bastante más. Este sí debería de caer. No cae. Vale. Cabeza hierro. Me la ha tumbado. No problem. Vale. Se ha quitado ya el efecto de... Del campo ese. Estalon Flame, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, vamos a ir a por cuál vamos. A este no lo mato, creo. Porque tiene lo de la Mega. Pero a este... Yo creo que si le pegamos los dos, no lo quitamos rápido. Vale, me la ha curado. Bueno, pues ha estado... ¿Dos pociones máximas? ¿Qué tiene dos turnos esta tía? ¿Qué coño le pasa? ¿Eso es ilegal? ¿Cómo puede tirar dos pociones a la...? Ah, cada uno, coño. Claro, con combate doble. Vale, vale. Sí, sí, sí. Nada. Me he fumado tremendo de porrín. A este me lo quito con Pikachu. Y a este de allí le voy a meter una nitrocarga a este. Nitrocarga. Ahí está. No le quitará mucho. Bueno. A ver, le ha quitado más de la mitad. Bastante bien, ¿eh? Para hacer una mierda de ataque de tipo fuego. Que es un mierdón. Puño y trueno. Se va para el lobby. Ahí está. Qué guapa está la canción, ¿eh? Vale, y a este ya pues directamente a pegarle con lo que tenemos y ya está. Que de hecho cae. No sé si tendrá otro. ¿Cuánto le venció a este? Creo que le venció solo uno. ¿O dos? ¿Puede ser? ¿Está el segundo? ¿Me va a tirar otro? No. Vale, perfecto. No, porfa. No le hagas esto a mis Pokémon Cookie. Sniff. Buah. Yo no quería que mis Pokémon se hicieran tanto daño. Recluta. Es que es lo que tiene los combates como de antesuría. Los Pokémon se hacen daño. Pues no debería ser así. Los Pokémon existen para que los achuchemos. Les alimentemos bien. Les cepillamos el pelo. Creo que ya me aburré del Team Rocket. Me desapunto. Adiós. ¿Qué? Muy buenas, Borjita. ¿Qué tal? ¿Cuánto me faltan para la liga? Pues me falta Giovanni. Me falta el de Ciudad Verde. Y ya liga. Y después de la liga. No sé. Parece ser que hay postgame. Pero seguramente haga lo de la historia principal y ya terminamos con Pokémon, tío. La verdad porque parece ser que el postgame es bastante tocho del juego. Y como queremos jugar otras cosillas, pues... ¿Hay equipos Pokémon salvajes? ¿Tú qué coño es? ¿Es como un bosque dentro de la cueva de verde? Un buen calabista. Muy buena Spice. Yo también te quiero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pero nos queda ya poco. Nos queda poquito. La verdad. Me está dando en parte penilla, pero en parte me está gustando mucho la experiencia, tío. Porque están haciendo... Vamos, esto debería ser un remake en todas reglas. De la primera generación. Pero oficial. Yo no sé. Creo que lo he comentado varias veces, pero... No sé por qué no contratan a la gente que hace los juegos. Los de Nintendo. Los de Pokémon Company. Me cago en la puta. ¿Eso qué es? ¿Un ejército o qué? Que no sé por qué no los contratan, tío. Con la pilísima de talento que hay por ahí, ¿eh? Eh... Está vacío. Vale, ya no tengo más. Pokevial. ¿Y para cuándo unos buenos Pokémones? Si estamos jugando ahora a Pokémon. A ver qué... ¿Cómo que para cuándo unos buenos? ¿No tengo un paso más? Pusilánime. Somos el inframe escuadrón de Team Rocket y vamos a hacerte morder el polvo con el poder de la amistad. No esperabas tener que combatir contra tantos enemigos juntos, ¿verdad? Tú te lo has buscado por meterte en las narices donde no te llaman. ¿Un dragonite? ¡Dra! ¿Y ese dragonite? ¿De repente? ¿Un dragonite? Esto puede significar una cosa. ¿Viene Lance? Hostia. ¿Viene Lance, tú? ¡El Lance! El Doma Dragon es Invencible. Entrenador más fuerte del mundo. Uf, uf. Reconozco que habéis sabido mantenerme ocupado con vuestras tonterías. Pero se acabó. El Doma Dragon es Invencible. Se ha cansado de vuestra anodina cara. Usa a veces unas palabras que yo no he utilizado en mi puta vida, tío. Es que, tío, unas palabras tornando, ¿eh? Más de verdad. Me han hablado mucho de ti. Hasta me podré considerar un fan tuyo. Al fin y al cabo, tu Asania no dejan de comentarse en la liga Pokémon. Claro, porque está el Bruno, que se quedó dormido meditando en el edificio Sylph. Ojalá haberte conocido en unas mejores circunstancias. Pero vienen más escuadrones de Rocket del Camino. En Camino. ¿Cuándo vas? Para decir, sí. ¿Cuándo vas a cambiar los Pokémon Pochos que tienes? Debería cambiarlos, ¿eh? Lo he estado pensando. Lo he comentado antes, tío. Que me gustaría... Bueno, voy a cambiarme un... A... Un... Un Cadabra que he pillado. Y estoy pensando en pillar un Charizard también. Porque... Tengo Pokémon así bastante pochillo. Me quedaré aquí para contenerles. Supongo que puedo contar contigo para ir a por el Mag... ¿A por el Magikar gordo? ¿Qué? Claro que sí. Sobran las preguntas. Después de todo lo que he escuchado sobre ti. Pues claro que puedes. No tengas miedo a nada, Matt. Esa tía a quien deben de tener miedo. Ok. Vamos a poner el Magikar gordo. Ahora Giovanni un Magikar. ¿Te imaginas? Que está cosplayeado de Magikar de repente. Vale. Este voy a huir. Aquí... ¿Qué Pokémon hay? Porque puede haber algo no interesante. A ver. No están los mismos, ¿no? Sí. El que está en media azul que parece como una especie de furro. No sé cuál es, ¿eh? Ese no me suena de nada, ¿eh? Vale. Un repelente. Vale. Y vamos por aquí. Allá arriba tiene que haber otro objeto. Este es el furro, ¿no? Mewstick. ¿Este es bueno? Entiendo que no, porque es la primera vez que lo veo. Vamos a huir. Paso. Vale. Aima del Team Rocket. Ríndete. Prepárate para luchar. O ambas. Pues le voy a dar una paliza. Ni puta idea de capturarlo. Nada, nada. Paso. Bueno. Alguien me ha dicho que va a morir. Oye, ¿el Starmy sigue siendo bueno? Esa es una pregunta que yo, tío, siempre me hago. No sé si Starmy... Starmy yo sé que en primera generación era bastante bueno porque era muy rápido. Y porque era Psíquico-Agua, que no son malos tipos. Pero no sé si es bueno o no. Me va a meter un Psicocarbon y me lo va a reventar, ¿verdad? Efectivamente. Lo he sacado y he dicho... En cuanto le he dado a Zinmon-chan... He dicho, me lo va a reventar, ¿no? Efectivamente. Mira que tenía opciones, ¿eh? Pues elijo la peor siempre. Va a sacar un Slowking. ¿Quieres cambiar? Sí, por favor. Pues va a sacar ese puto. ¿Qué es la lista que pones? Un momentillo, gente. Mierda, ¿dónde está? Cambia una cosa. Vale. Listo, ¿no? Pues un giga drenado porque... Ah, no. Pensaba que era más rápido que yo, ¿eh? Casi para el lobby. No, no. Para el lobby total, ¿eh? Golpe crítico. Oye, chicos. Oye, chicos. He tocado un poco el tema del audio. ¿Se oye bien? Porque está modificando unas cosillas que... Me he dado cuenta que se satura mucho el micro. He intentado arreglarlo. Y... Y no sé si se escuchará bien o qué. ¿Psychico? Va perfecto, ¿no? Gracias, tío. Sí, porque me raya. A veces me pongo a... A editarlo y escucho como una especie de... De saturación extraña, tío. Y... Y me raya. Y digo, tío, a ver si consigo de alguna forma... Solucionarlo de una vez. Eh... Me estoy quedando sin bicho, ¿eh? Hacer vuelo. No me hagas escapar, ¿eh? Vendabar y mirar. Pero si estoy volando. Vuelo. ¿Lo mata? No lo mata, ¿eh? Doble filo. Me revienta, claro. Dios, es que son malísimos, ¿eh? Se ha quemado. Buah, ahora... Solo... Va, no pasa nada. Si me derrotan, volvemos aquí rápidamente y ya está. Puño drenaje. Venga, a ver. Vale, me lo mata. De hecho, es súper eficaz. Volvemos a lo oscuro y voy a cambiar a la alakazán. Es que están muy pochos, tío. Es que están pochillos. Las cosas como son. Esto... Me va a hacer que nos demoremos un poco. Pero vamos a mirar a estos dos alakazán. Bueno, cadabra. A ver. Ataque bajo, ataque especial alto. Wow. Este está bastante bien, ¿eh? Este de aquí es perfecto. Me voy a quedar este. Me voy a quedar este, ¿eh? Mover y lo voy a cambiar por... ¿Por quién he dicho de cambiarlo? Por este, ¿no? Por el executor. Es que no me aporta nada al executor, tío. Cambiar. Salir. Y lo voy a poner aquí. Colocar. Eh... Tiene un objeto, ¿no? Eh... Quita... Sí. Se lo quitamos. Luego tengo también a este que no lo llegué a mirar. No sé si es bueno o qué. Absorbe agua. No está mal. Es Lapra. La verdad. Luego también tenemos aquí a Lomanides. Tenemos a Aerodactyl. Que no es malo. Tenemos al Bullpick. Que lo podría cambiar por un Charmande, ¿eh? De hecho, me lo voy a poner aquí. Y vamos a quitar al Talonflame. Cambiar. Vale. Salgo. Ok. Colocar aquí. Y... Salimos. Hacer más cambios, no. Vale. Es que... Lo digo porque estas cosas las podemos hacer ya. Mierda. ¿Qué coño hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en Ila Canela? Menos más que tenemos vuelo, ¿sabes? Gracias, Fran. No, no. Espérate. Estoy en Celeste. ¿Qué polla? Estoy confuso. ¿Esta zona? Ah, claro. Que estaba hipercambiado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Mira, aquí, ¿no? Aquí hay unos que te cambian cositas. Por ejemplo, esta... No. Mira, estas te cambian cosas. Estoy buscando un Bile Plum. No. Y este era el Bullpick, ¿no? Este buque... No. Vale. Este de aquí. Estoy buscando un Ninetale. A ir al Ninetale. Ninetale. ¿Podré subir al Bullpick para que evolucione? Porque tenemos caramelo raro infinito. No lo he utilizado eso porque... Hasta ahora. Pero viendo que la cosa se está complicando tanto. Caramelo raro. Vale. Usar. Lo vamos a usar en el Bullpick, ¿no? Treinta y cuatro. No. Ahí está. Y tiene que evolucionar ya mismo, ¿no? ¿Cuándo evoluciona el Bullpick? No. Efectivamente. Ah, no, no. Espérate, espérate. Que Bullpick evoluciona con la piedra a fuego, tú. Me estoy fumando un porrito. Vale. Tengo que tener una piedra a fuego por aquí. Piedra, hoja... ¿Dónde está? Vamos. Sé que tengo una piedra a fuego por ahí. 100%. Piedra a fuego. Aquí está. Usar. De hecho, tengo varias. Vale. Pues lo vamos a evolucionar y se lo cambiamos. Por el Charmander. Y lo voy a evolucionar al Charmander también. Lo vamos a hacer Charizard directamente. Y de hecho, creo que el Charizard va a ser que haga una mega... Evolución. Porque tengo una piedra y el Pikachu, lo que voy a hacer... Ahora lo veréis. Tengo por aquí... Piedra noche, no. ¿Dónde está? Es que se la voy a dar ya directamente. Porque me parece que la tiene justo. ¿Dónde está? Sí, es aquí, ¿no? En este inventario. Piedra, piedra, piedradía... Tengo que estar en un objeto que se llame Pikachuita o alguna movida de esas. Por aquí. ¿Dónde coño está, tío? ¿Estará en objetos de batalla? No, no. Aquí no está. Vale. Tengo la charicita. Que esto está muy bien. Pero sé que tengo el otro objeto y no lo encuentro. Seguro que lo he visto ya siete veces. A ver, vamos a ir despacio. Hidrafuego. Este no es. Este tampoco. Habla. Mineral evolutivo tampoco. Este no es malo. Pero hay otro. Bola luminosa, ¿no? Este es. ¿Ves? Asombrad esa esfera que lleva a un Pikachu que aumenta el ataque y el ataque especial. Es un ataque... Es una bola que mejora mucho el ataque de Pikachu. Entonces, se lo voy a dar al mi Pikachu. Sí. Vale. Se lo quitamos. Para que pegue más. Muy buena, Jorge. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Estamos aquí ajustando el equipo un poco, ¿vale? Porque es bastante mierda mi equipo. Y estoy ahí un poquito dándole... Dándole unos cambios. Vale. ¿Terescopio? Esto era para la precisión, ¿no? Vale. La lupa también es para la... Aumenta ligeramente la precisión. Es que lo de la precisión... Estos fantasmas, amuletos... No. ¿Dónde está? Esto se lo podría dar a... Al bicho este, tío. Al... Lo diré. Al himo-chan. Lodo negro. Piedra noche. ¿Era este? No. Gafas de sol. Piedra eterna. No, no, no. ¿Dónde está eso, tío? Estoy buscando el objeto... Este de aquí, coño. Este. Se lo voy a dar al... Al cadabra. Que el cadabra... Si queremos evolucionarlo... Directamente... Con... Creo que evolucionaba directamente con... Subiendo de nivel en este juego. Porque obviamente no existe a los intercambios. Entonces voy a probar a subirlo. A ver si le evoluciona efectivamente. Vale. Pues ya lo tenemos ahí. Con un buen objeto y una buena naturaleza. O sea, tiene la naturaleza buena. La de ataque especial. Y ataque bajo. Así que... Vamos volando con eso. Este tiene que pegar unas buenas toñas. De hecho, lo vamos a subir al 61. Por lo menos. Vale. Que... Ahí está. Y ahora... El... El Charizard, ¿no? Si tengo un Nine-Tie. ¿No? Si lo tengo, coño. Que lo tengo que poner el primero, ¿no? Vale. Es bonito, ¿eh? Ha obtenido un Charmander. ¿Quieres poner un no? Cuídalo bien. Vale. ¿Por qué sigo teniendo...? ¿Habéis visto que sigo teniendo... El... El este, tío. El... Bueno, ya no lo tendré porque se ha cambiado. El Nine-Tie lo tenía en el... Es que me perseguía, tú. Vale. Le voy a dar la Charicita X. Se la voy a dar. Esta. Vale. Se la damos al Charmander. Y lo vamos a levear. Vamos a hacer aquí un poco de leveo. ¿Dónde estaba eso aquí? Usar. Lo vamos a subir al mismo nivel. Vale. Al mismo nivel que los que tenemos los nuestros. O sea, nivel 60. No. Sí. Sí, sí, sí. El Nine-Tie ese... Es que es muy malo, tío. Nine-Tie. Si quisiera uno de estos de la generación, me pillaría un... ¿Cómo se llama? Al Growling. No, a la evolución. Que no me sale el nombre ahora. Vale. Vamos a subirlo. Nivel 28. Nivel 20 y tal. Y espero que tenga una buena naturaleza. Pirotecnia. No. No. Todavía no le voy a enseñar ataque. Primero lo le veamos. Ahí está. Esto es lo bueno de aquí. Que te puedes cambiar... En los fan games estos... Te puedes cambiar el equipo así rápido y no pierdes mucho tiempo ni tienes que perder tiempo en levear. Que eso está de puta madre. Que en su momento, en la primera generación... Ataque y alas. No. Luego miramos al set de movimientos que le vamos a meter. Que en la primera generación tenía sentido porque alargaba el juego y era la dificultad que tenía. Pero es que ahora esto es bastante tedioso simplemente. O sea, con... Garra Dragón. Uf. Ese es bueno, eh. Lo que pasa es que no sé si este Charizard... Había un Charizard que era de especial y otro que era de ataque. ¿Cuál era? Lo voy a buscar. Era el Charizard X versus Charizard I. Había diferencias. ¿Qué diferencias había? ¿Qué Charizard debes elegir? Aunque... Vale, el Charizard I es mejor. ¿Qué diferencias hay? Vale. Vale, uno es... Fuego Volador y el otro es Fuego Dragón, ¿no? Vale, el Charizard I es el mejor. Vale. Vale, ok. Ok. O sea, que hubiera estado bien tener un Charizard I, pero no lo tenemos. Porque no tengo la piedra esa. Qué curioso. Creo que el de los Starts es el único que cambia, ¿no? Que tiene varios... Que tiene varios... Mira, lanzallamas. Pero Charizard siempre ha sido de colmillo indio. Carra susto. Le voy a quitar esto. De especial, ¿no? Yo el que tengo en el Escarlata... Es especial. Y mete una hostia que flipa. Ahora miramos la naturaleza y miramos las estadísticas un poco. A ver. De hecho... Tiene ataque... Tiene muchísimo ataque especial. Es que es una locura, tú. Full ataque especial. No me jodas. Este tío... Danza Dragón. No quiero. Nada. Vale. Ráfaga de escama. No. Luego lo miramos. Ahí está. Nivel 61. Ok. Vale, pues ya lo tenemos. Ok. Bonito, ¿eh? El Charizard. Es que necesitábamos un Pokémon bueno, tío. De tipo fuego. Y vamos, mejor el Charizard que el Talonflame. Mucho mejor. Y se está notando ya la dificultad. Y tampoco me quiero encabezonar en tener un equipo mal. O un equipo así... Diferente y tal. Porque si no se hace... Vamos a ver locura. Vale. Vamos a ver qué puede aprender Charizard, ¿no? A ver. Hemos dicho que es especial. Tenemos tajo aéreo. Que es volador. Y tiene un 100% de probabilidad. Y se lo voy a hacer. ¿Enseñar tajo aéreo? Sí. Sí. Tajo aéreo. Se lo vamos por garra metal. Venga. Pum. Tajo aéreo. Vale. Necesito otro. Venga. Vamos a ver qué tiene más. ¿Qué le debería recordar? Garra umbría. Es físico. Esto no. No. Esto tampoco. Tampoco. Furia dragón. Nada. Pirotecnia. Esto es especial. No me interesa mucho. Porque sé que tiene que haber llamarada o algo así. Oye. ¿Llamarada no lo aprende? Sí. ¿No? ¿O es que lo tiene ya? Que no sé qué atacas tiene. A ver. Mierda. Coño. Datos. Sí lo ha aprendido. ¿No? No. Ha aprendido lanzallamas. Pero no la tiene para aprenderlo. Porque. Creo que. No. Pero el bueno es lanzallamas. Drago aliento. Lanzallamas. Sí. 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 Estos 60. Lo que pasa es que el dragaliento no es tan bueno. No es malo. Es 60. Pero paraliza. No está mal. Este está bien que tiene un 100%. Y hay que cambiarle otro ataque de este. De este tipo. Hay que meterle otro ataque. ¿Sabes cuál sería de puta madre con el Charizard? Porque no sé qué naturaleza tiene. Sube los ataques de tipo fuego si tiene pocos PS. No. Este habría que cambiarle la habilidad. La naturaleza es buena. La habilidad. Si se la cambiase. Podríamos tenerlo de día soleado. Creo. Que tiene la habilidad esa. Vamos a ver las MTs que tengo. A ver. Tenemos. Bueno. Este no es malo. Abre caminos. Piruleta. Paz mental. Rayo hielo. No puedo aprenderlo. Rayo señal. Protección. Vuelo. Psíquico. Bola sombra. Bola sombra. ¿Sabéis a quién se lo voy a enseñar? A la cazón. Porque es increíble este ataque con él. Es bastante bueno. De hecho la vamos a quitar. Tiene psicocarga. Este es el mejor. ¿No? Psíquico. Mucho mejor que psicocarga. Luego tenemos premonición. Concentra energía. Vale. Ese no me interesa. Vale. Le voy a quitar premonición. Vale. Vamos a ir mirando cositas. Bomba lodo. Tumba roca. Puño fuego. Nitro carga. Descanso. Ladrón. Hidropulso. No puede. Onda certera. Audiza. ¿Onda certera que era? No me acuerdo. Sé que Charizard puede. Onda certera. Esto era de tipo lucha. Es cierto. Este no es malo. Tener un ataque de tipo lucha. Lo que pasa es que falla un montón. No me gusta nada. Se lo voy a poner de manera provisional. Pero vamos a buscarle otra cosa. Energibola. No lo puedo aprender. ¿Verdad? Energibola. ¿Puedo aprenderlo? No puede. Vale. Rayo carga. Rayo carga tampoco. No puede. Calcinación. Sí. Calcinación a lo mejor es lo interesante. ¿No? Con este. Lo que pasa es que la calcinación me parece que también tenía 70 de precisión. No. Ah. Estos que quemaba las vallas. Vale. Lo confundió con otro. No. Ahí está. Vale. Me está haciendo un lío. Pero bueno. No pasa nada. Giga drenado. No puedo. Pulso dragón. Pulso dragón. Seguro que sí puede. ¿Ves? Este sí. Y este no es malo. Pulso dragón era 85 y 100%. ¿Eh? No es mal ataque. Y onda certera. Este no es lucha. De hecho yo creo que tengo. Creo que mi charizard que tengo en el escarlata tiene onda certera. Lanzallamas. Tajos aéreos. ¿Qué tiene algo de esto? Pero esto mete mucho más ¿no? Mete 85. Nah. Vamos a hacer los blast cannon. Y a tomar por culo tío. Hacemos blast cannon. Y andando. Bozarrón. Onda trueno. Girobola. Brillo mágico. Terra temblor. Avalancha. Tijera X. Avivar. Pulso umbrío. Golpe roca. Arena al diente. Este no lo podía prender el de este ¿no? El gastrodón. Hostia. ¿El charizard puede prender arena al diente? Este ataque no es malo ¿eh? Se lo voy a poner ¿eh? Aunque sea de tipo tierra. Un poco a lo mejor ahí ¿eh? Pero no es malo ¿eh? Arena al diente me gusta. ¿Alguno se estará tirando de los pelos ahora mismo? En plan ¿qué coño hace? Vale. Y rayo hielo lo puedo prender el... No lo puedo prender a la caza. Juraría que sí. Rayo señal sí. Esto sí lo puedo prender ¿no? Este no va a ser bastante bueno con este. Rayo señal me parece bueno. Porque es de tipo bicho y no tengo nada de bicho. Y podemos quitarlo por este. Bueno o por truco. Lo quito por truco. ¿Y qué ataque más necesitaría la la cazan? Un rayo ¿no? Rayo o trueno o alguna mierda de esas sería bastante bueno tío. Pero no lo tengo ¿no? Tengo llamarada. Esto sí lo puedo prender. Nitrocarga ¿no? No tengo rayo ni nada de eso ¿no? Rayo carga. Rayo carga. A ver. Si puedo prenderlo. Rayo carga ¿cuánto pega? Va, pega muy poco ¿no? No, no me gusta. Vale. No tío, que me he equivocado otra vez. No. Vale. Perfect. Vale. Lanzayamas. Podría enseñar. Se lo he enseñado ya ¿no? Calcinación. Ala de acero. Acróbata. Pulso dragón. Brillo mágico. Esto sí lo puedo aprender. Esto sí lo puedo aprender. El alakazán. Y esto es especial. Le voy a quitar psico carga ¿no? Esto pega 80-100. Sí, le quito psico carga. Y me ha quedado un alakazán curioso. No está mal. Me gusta. Ahora tengo que saber utilizarlo bien. Que eso es otra. Que ya sabéis cómo funciona esto. Vale. Este equipo ha mejorado bastante ¿no? El himon-chan lo estuve hablando con Borja el otro día. Y es cierto que podríamos hacer que el puño drenaje fuera con megapuño directamente. Exactamente. Que pega poco. Pero no pegaba poco por la habilidad que tenía. Y no sé si ponérselo. La verdad. Es una cosa que me estoy pensando. Aunque el puño drenaje me mola porque se va curando. No pega mucho. Bueno, no pega mucho. Pegar 60 más el 20% que son 75 ¿no? O 70 o por ahí. ¿Por qué he entrado en esa casa? No lo sé. Vale. Pues directamente. Yo me veo... Ya me veo bastante mejor. Ha mejorado bastante el equipo, tío. Tiene la charicita. El charizard. Tenemos... Tenemos... Yo creo que ha mejorado mucho. Comparado con lo que tenía antes el executor. Es verdad que era un poco lastre. Porque en primera generación no es malo. Pero creo que es solo en primera. Luego, tal y como ha ido evolucionando el juego. Ahora es un mierdón. O a lo mejor yo una sensación que tengo de cuando lo usaba en su momento. Pero vamos, para que os hagáis una idea. Yo ese Pokémon lo usaba casi siempre. En el equipo. En primera generación. Porque me hacía gracia también. En parte. Vale. Ahora, ¿por dónde coño eras? Esa es otra pregunta. Porque yo antes y yo por aquí. Y yo por aquí, ¿no? No quiero luchar. Aléjate de mí, bola... Me agrede, ¿eh? No se reís. Parece que es falso. Es que no lo sé, ¿eh? También es un poco mi... Bueno, ¿lo mega evolucionamos? Tiene que estar guapo, ¿no? Si lo mega evoluciono... Probamos ahí un lanzallamas. Un pulso de lanzallamas, ¿no? Este está guapo, ¿eh? Que es el gris este. Bueno, negro. Y además cambia tipo dragón. Que eso puede ser una cosa que tengamos nosotros ahí. Para variar por si nos sale algún... Porque, por ejemplo, contra el lance no lo haría mega evolucionar. Por el tipo. Para que no me haga counter. Pero contra otro... Puede venir muy bien. El tipo dragón siempre es bueno. Vale, ¿esto era por aquí? Sí, era por aquí. Vale. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que tenemos nosotros aquí una pokeball que no he pillado antes. Una pepita, tú. Vale. Vamos por aquí. Por la parte de abajo. Por aquí. Vale. Voy a cambiar a la cazón. De primero. Lo voy a poner aquí. Porque yo creo que... Vamos, tengo ganas de probarlo, tío. Creo que vamos a meter buenas toñas. Es un Pokémon que siempre mete un montón. Vale. Tenemos este que es acero. Acero roca. ¿Y qué tengo yo contra él? Huir. ¿Qué te parece? Anda. Eso lo hace counter a todos, ¿eh? Cuando puedas huir, hace counter. Vale, voy a coger la pokeball esta. Una piedra noche. Vale. El Lapras no sería malo tampoco tenerlo en el equipo. La verdad. En vez del Gastrodon. Lapras es bastante bueno también. Pero Gastrodon es como que tiene algo, tío. Que me mola. Vale. Me derrotó un gilipollas por aquí, ¿no? Ya no me acuerdo ni quién me ganó. Creo que fue un random que había por aquí. Ni me acuerdo ya, ¿eh? Lo podía haber cambiado, sí. Vale. Vale. Tenemos este. Vale. Pero este me da miedo. ¿Sabes por qué? Porque es tipo bicho. Y el bicho le hace pupa al psíquico. Eso sí lo sé. Porque un psíquico le dan miedo a los bichos. Entonces no se puede concentrar. Esa es la estrategia que tengo yo. Para prenderme el tipo. Vale. Starmie. Vale. Pues le va a hacer counter con... Ah. No le enseñé la mierda de ataque eléctrico. Vale. Os voy a sacar... Ah. Espérate. Pero no hace falta. Tengo rayo señal. Le puedo meter con... ¿Por qué tiene 10 solo? ¿Esto por qué es? Eso me ha dejado loco, ¿eh? ¿Es por algo que no he hecho bien? ¡Uh! La has confundido. De puta madre. ¿Eso es porque algo no he hecho bien? ¿O porque tiene alguna habilidad rara? Pero yo señalo otra vez. Venga. Si la habilidad que tenía... La voy a mirar ahora. Este es de tipo normal, ¿no? ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a cambiar aquí, Monchal. Y le metemos puño de drenaje. A tope. Me hace doble filo. Vale. No me quitará tanto. Joder. No me quitará tanto. Me ha reventado la cabeza, ¿sabes? Pero lo mato yo. Vale. Y me curo. Perfecto. Este bicho. La gente está como muy obsesionada con él. Porque tiene una evolución que son... Como que puede variar, ¿no? Tiene dos cuerpos o tres cuerpos. Y como que la de tres cuerpos es muy difícil. Y la gente creo que lo está buscando para... Para buscar la de tres cuerpos shiny. O algo así. No sé. Y se vuelve el loco. Lo estuve viendo en un directo hace una pila de tiempo. Y me pareció un poco loco eso, la verdad. La probabilidad de conseguirlo era muy poca. Muy baja. He capturado uno. No, no. Es que yo creo que es difícil, ¿eh? Eso tiene que ser complicado. Yo, la verdad, es que ese bicho nunca me ha gustado. No sé si será bueno o no. Pero nunca me ha gustado. Como... He visto que la gente ha hecho estrategias con él en el competitivo. Alguna vez he visto algo, pero... De ahí no me saques, ¿eh? Vale. Uno eléctrico. Me va a hacer algo eléctrico. Voy a sacar al Gastrodon. Gastrodon me mola contra los eléctricos. Volteo cruel. No me hace nada. ¿Se quita vida? No. Porque no me afecta. Si no me afecta, debería de... De quitarse vida, ¿eh? Porque es como doble filo. O tiene que pegar. Para que haga daño. Vale. Bomba fango. Ok. Pues a ti te voy a hacer un surf. Rikin. Que te va a gustar. Este es el... No, este no era. Este no es... El más rápido de la segunda generación, ¿no? Creo que es la evolución del Golbat, ¿no? Que no evolucionaba a otra cosa. Me acaba de reventar. Tío. A veces meten una barbaridad y no tiene sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido esto. No sé cuál es ese. Va a cambiar... Venga, a la cazón. No sé qué bicho es este, ¿eh? Que me saca. Vale, ni tan mal. Ah, ya sé cuál es, coño. Sí, claro que sé cuál es. Este te lo dan... No, este no te lo dan. Te dan a otro que también es chiquito. Este es el panda chiquito, ¿no? Que luego evoluciona. Y luego hay otro que te dan... Ah, por el siniestro, ¿no? Joder, me cago en Dios. Este, ¿no? Este sí, tío. Tipo hada. Me cago en la puta. Le meto ahí un carantoño y debería de reventarle la cabeza, ¿no? Ahí está. El que yo estoy confundiendo es el que te dan en el pase de expansión del Pokémon Escudo. Te dan a este, ¿no? Al otro, que también es como una especie de oso. Que es de tipo lucha. Y le puedes poner el tipo... Creo que era siniestro o fantasma o algo así. Chaliza quiere aprender infierno. A ver infierno qué hace. Esto es un mierdón, ¿no? A eso le enseño hiperrayo o algo de esto. Vale. Si quiero cambiar... Vamos a cambiar a... Cambiaré al Gastrodon. Pero no quiero que muera. Pero bueno, de todas formas... No me lo va a matar, ¿no? ¿Soy yo más rápido? Vale, me hace chirrido. Creo que no tiene... Ha cambiado antes porque no tiene ataques que no sean eléctricos. Y por eso lo ha cambiado. Vale. He pensado con este tío hacerlo tanqui. Ponerle el casco dentado. ¿Sabes? Y meterle recuperación. Y que se vaya curando. ¿Sabes? Y que conforme le peguen, pues que... Vaya, quitando vida también. Porque el casco dentado quita bastante, ¿eh? Quita bastante vida. Más de lo que yo he pensado. Uy. ¿Una tablilla? ¿Sí? Vale. ¿Por aquí qué hay? Bueno, esto va a ser otro laberinto, ¿eh? Voy a mirar por si ahí arriba me he dejado... Eh... ¿Una pokeball? No, no. No. El zorrillo este está guapo, ¿eh? Me parece un poco snob. Pero... Está chulo el diseño. No sé de qué generación, ¿eh? Vale. Tiramos por aquí. Aquí hay una bola de esas, ¿no? Sí. No, un Pokémon, ¿no? Este también lo he visto en el competitivo bastante. Que lo usan mucho. No sé por qué. Creo que los tipos siniestro hada no es mal tipo. No es mala combinación. Y aprende ataques de tipo lucha también. Que te mete... Te mete bastante... Te mete unas buenas opciones. Este ahora, el Pikachu, va a meter como Jesús. ¿Captúralo? Sí. ¿Lo pillamos? Por si acaso. ¿Que mete una Ultra Bar? Venga, vamos a pillarlo. No sé cómo de bueno es, ¿eh? Venga, pero lo pillamos. ¿Ves? Este... No puedo ver los datos, ¿no? No puedo ver los datos. ¿Ves? Rayo. Esto es lo que yo quería enseñarle a la caza. Que creo que es mucho mejor. Que lo que tiene. De hecho... Se lo voy a enseñar ahora mismo. A ver, objeto. Megapiedra. Vaya. MT. Rayo. Rayo. Rayo y hielo, no. Rayo, aquí. Sí. ¿No puede aprender a la caza en rayos? Tío, yo juraría que podía aprender rayos, ¿eh? Uy. No sé dónde he visto yo eso. Yo he visto a la caza haciendo rayos. O trueno. O alguna mierda de esas. Pero os juro que puedo aprenderlo. Un ataque de tipo eléctrico. O.